Estamos presentando la lista para competir en las PASO 2023 por el Frente Chaqueño. La lista es la 652 PCI, comunes para un Chaco igualitario, es el nombre de nuestra lista. Y hoy lo que estamos haciendo es presentar los candidatos y las candidatas para el municipio de Resistencia. Como precandidata a intendenta de la ciudad de Resistencia, Gladys Cristaldo, quien les habla, y otros compañeros como Emi Cheramonte, que encabezan la lista de concejales. Nuestra propuesta básicamente pretende representar a sectores de la sociedad de Resistencia que no están representados o que no están incluidos en lo que tiene que ver con una propuesta de gobierno municipal. Nuestra lista, como dice su nombre, está compuesta por personas comunes, trabajadores de la economía popular y de la economía formal, profesionales, educadores, productores, emprendedores. Y la idea es justamente de que nuestro gobierno municipal, nuestra gestión municipal, apunte justamente a atender las demandas y las necesidades de estos sectores. ¿Cómo es la ciudad ahora? Bueno, la ciudad está viviendo un grado de anomia muy importante, por lo menos lo que nosotros analizamos en una serie de reuniones que fuimos teniendo para coincidir en la conformación de esta lista. Hay un desprecio muy importante en lo que tiene que ver con la normativa municipal, por empezar, su carta orgánica, que no está siendo respetada, no está siendo tenida en cuenta por la gestión municipal, y todo lo que significa sus ordenanzas y sus reglamentos que tendrían que regir la vida de la ciudad. Bien. Bueno, y a nivel provincial, ¿ustedes apoyan la fórmula de Capitanich-Rach Quiroga? Así es. A nivel provincial, nosotros, como parte del Frente Chaqueño, apoyamos la fórmula para gobernador de Jorge Milton Capitanich y nuestra compañera, Analia Rash Quiroga. De ahí en más, nosotros queremos discutir todo, porque entendemos que hay propuestas que son importantes del Frente Chaqueño, pero son insuficientes, no llegan realmente a representar a todos los sectores de la ciudad, y obviamente muchos sectores de la ciudad quedan fuera de estas propuestas. Entendemos que muchas cosas que se plantean como eje de gobierno son importantes, pero fundamentalmente lo que nosotros apuntamos es atender las demandas, los reclamos, por ahí más sentido, de las comunidades más pequeñas, las villas, los barrios, los asentamientos, donde realmente hay un abandono de la gestión municipal, y esto nosotros lo vemos a diario porque son los lugares donde nosotros provenimos y de los lugares donde nosotros militamos. Estamos con el primer candidato a aconsejar, bueno, contarnos un poco acerca de cómo es la ciudad, cuáles son tus propuestas, si llegarías al consejo. Sí, particularmente ahí, tomando lo que venía diciendo Gladys, es compuesto, digamos, por personas que vienen de distintas características, comerciantes, trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Nosotros queremos hacer eje en el trabajo, producción y desarrollo, profundizando, digamos, en lo que ya venimos discutiendo hace cuatro años, en el marco de la economía popular, pero sí llevando a la ciudad, a los vecinos, a las vecinas, una propuesta que permita registrar y regularizar toda la actividad, todo el trabajo. En el Chaco nomás hay 2.680.000 personas registradas en el RENATEP, que es el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadores de la Economía Popular. En Resistencia eso representa alrededor de casi 800.000 personas. Eso implica, digamos, que hay un gran cúmulo de personas, por lo menos en el Registro Nacional, que no tienen derechos. Tienen algún trabajo, están haciendo algo, pero no tienen derechos. Lo que nosotros queremos trabajar fuertemente es en ese registro, en la regularización. Queremos trabajar también sobre la ordenanza de lo que es la urbanización de las villas, de los asentamientos. También hay programas nacionales, como el Registro Nacional de Barrios Populares. Acá Resistencia tiene muchos. Y la propuesta, básicamente, digamos, como venía diciendo Gladys, es poder llevar calidad institucional, regirnos con la Carta Orgánica, hacerla cumplir y, sobre todo, tener una participación de vecinos, vecinas, con el presupuesto participativo que la Carta Orgánica rige, teniendo en cuenta que los espacios públicos, cuando haya que intervenirlos, pueda tener participación el vecino de también tomar decisiones de cómo poder desarrollar las mejoras de ese espacio. Y también, digamos, con distintos actores, como el deporte, digamos, pensamos en el armado de una escuela deportiva municipal que nos permita, digamos, integrar en todos sus tratos la formación de niños, niñas, adolescentes, en todo su desarrollo. Así que un poco desde este lugar es donde nos paramos, con otro montón de propuestas que tenemos desarrollado, pero básicamente desde ahí es donde nos paramos nosotros para desarrollar, digamos, la propuesta legislativa, digamos, en el municipio.